La Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles en su segmento de salud y la gerencia del Complejo Deportivo Universitario están buscando espacios para reubicar las clínicas de atención y rehabilitación que dan sus servicios en el Palacio Universitario de los Deportes. Así lo expresa Olga Dubón, encargada de gerenciar los espacios. Asimismo nos proporciona la agenda de actividades en el Palacio Universitario de los Deportes para esta semana. Cuando el Palacio de los Deportes se hizo, pues no quedó un espacio específicamente para todo el sistema de salud, que básicamente es lo que ahora estamos teniendo a través de la Vicerrectoría. Habrá todo un sistema de atención integral en salud, entonces reubicarlos está siendo un tanto difícil y están pues improvisados en el cuarto piso, haciendo uso de una de las salas de televisión, que dicho sea de paso, pues también se requiere para apoyar a UTV. Pero estamos analizando con el abogado Ajax diferentes espacios en los cuales poder readecuarlos o acondicionarlos en condiciones de mayor accesibilidad, pero también que tengan los requerimientos mínimos que para la certificación en salud se necesita. Y eso pues nos está dificultando un poco. Igual los médicos han sido bastante abiertos ahorita en ver los espacios y pues poder analizar y poder bajarles o a este segundo nivel con la limitante tal vez de que no están a nivel de cancha, pero recordemos que en el Palacio no todo está a nivel de cancha. Tenemos cinco pisos y en los cinco pisos tenemos estudiantes y de los cinco pisos puede resultar una necesidad, o sea que siempre habrá que en algún momento bajar o subir gradas. La ventaja que tiene el segundo nivel es que tiene acceso por la rampa libremente y también tiene acceso al Boulevard Suyapa en caso de necesitar una ambulancia. También ellos observaban la entrada preferencial, pero la entrada preferencial tiene algunas limitantes como que allí se encuentra ubicado el generador de energía. Cuando la luz se va pues el generador se enciende y es un sonido bastante grande. Creemos que con el abogado Ajax que se analizará la mejor opción y estaremos pues muy pronto iniciando un proyecto de readecuación de alguno de los espacios para poder dar la atención en salud en este nivel porque me explicaba el abogado Ajax que la atención en salud que se tiene en el Palacio no es únicamente para atletas, sino más bien una atención integral donde nos puede venir estudiante de cualquier carrera y recibir pues la atención valga especializada con los con los doctores que están incursionando más en el tema de lesiones, en el tema de deporte. Entonces es básicamente pues una atención más orientada hacia esa parte deportiva. Y en otro tema, ¿cuál es la agenda para esta semana en cuanto a actividad del complejo deportivo universitario? Bien, en esta semana pues a nivel de salas estamos llenos, tenemos muchas actividades ya programadas. También esta semana estamos recibiendo el día miércoles a una escuela pública que siempre nos visita de la Centroamérica Oeste. Es un centro básico que nos trae 500 niños que van a ser atendidos junto a la Escuela de Ciencias de la Cultura Física como parte de la vinculación universidad-sociedad que hace la escuela junto al Palacio. Entonces son niños que tienen pocas posibilidades pero que el maestro hace todo un esfuerzo por traerlos, se les brinda la atención en los diferentes deportes y eso hace que los niños puedan reforzar los temas que a nivel teórico están viendo en relación a los diferentes deportes y poder tener la experiencia de unas instalaciones de alta calidad en las cuales ellos poder ver en detalle y con todo el oficialismo que cada deporte tiene. ¿Y eso es únicamente lo de las actividades fuertes para esta semana? Sí, para esta semana sí. Ya la otra semana pues ya vamos con más fuerza porque tenemos ya la iniciamos con el evento de futsal de derecho y también preparándonos para el congreso de UNICEF y la Facultad de Humanidades y también la certificación YAISAC. En la actualidad las clínicas están en el cuarto nivel del Palacio Universitario de los Deportes y se busca reubicarlos en el primero o el segundo nivel para comodidad de los atletas pero sin descuidar los espacios académicos para los cuales fueron creados. Daer Ramírez, UTV.